¡Asco! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Guau! ¡Ya no, ya! ¡No, Pia! Ya, pasamos el final ya. Bueno, todavía no llaman conmigo ahí ya. ¡Lejame, lejame! ¡Lejame, lejame! Todavía está en la salida de su libertad. ¡Mira lo bajando! ¡Eso es bonito! ¡Fueron, importantitos! ¡Ay no! ¡Eso es lo mejor que sexo! ¡No! ¡Eso es lo mejor que sexo! ¡Eso es lo mejor que sexo! ¡Eso es lo mejor que se hagan! ¡Lejame, la de la cara! ¡Vamos! ¡Secido! Tengo miedo, ¿no? ¡Un menos! ¡No está divertido! ¡Claro! ¡Pero es mi amigo! ¡Míralo! ¡Jano! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, Dios mío! ¡Leván, leván, leván! ¡Leván, leván! ¡Jano! 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 ¡Le ha enseñado que levantar como el chiquito Rango! ¡Como Gonzalito le ha enseñado que levantar! ¡Claro, cuando Claudita se cayó! ¡Jano! 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 ¡Esta es una audición! ¡Jano! ¡Esto! ¡Está, está! ¡Está! ¡Está! ¡Areck! ¡Está llora! Tienes un 5 de Memo Barroso Tienes un 5 de Memo Barroso